Muy buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 30 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículos 32 al 45 con el título. Sigamos el ejemplo de Jesús. Seamos siervos humildes. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 32. Dice la palabra de Dios así. Acuérdense que Jesús les había dicho a los discípulos que él iba a Jerusalén a sufrir. Él iba delante de ellos como líder y ellos lo seguían, pero con miedo. ¿Qué le pasará a Jesús? Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Así que Jesús aquí les enseña muy claramente lo que ha de acontecerle. Esto es exactamente lo que me va a pasar a mí. Ya se los digo con anticipación para que sepan, para que entiendan y para que no se queden asombrados cuando llegue la hora. Y miren cómo responden los discípulos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Acuérdense hermanos que en el libro de Marcos vemos el secreto mesiánico que Jesús les dice a las personas que experimentan algún milagro que no vayan a decirle a las demás personas para que no tengan un concepto erróneo de lo que viene a ser el Mesías. Me parece que hasta los mismos discípulos aún no entendieron claramente lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús les dijo, más claro no se puede. Voy a ir a Jerusalén, me van a prender, me van a golpear, me van a escupir en la cara, me van a entregar a los gentiles, me van a matar. Yo soy el Mesías, el siervo sufridor predicho en el libro de Isaías, que vengo a dar mi vida a sufrir para rescatarlos. No de la opresión romana, sino de la esclavitud al pecado y a la condenación eterna del infierno. Y yo les daré la victoria a ustedes, no con poder, no con fuerza, no con una victoria, sino con una gran derrota, con mi muerte. Jesús les acaba de decir a sus discípulos que él va a morir, no es la primera vez, es la segunda o tercera vez en el libro de Marcos. Me van a matar, me van a matar, yo vengo a morir, yo vengo a dar mi vida, yo vengo a sufrir. Y Jacobo y Juan se quedan ahí otra vez peleando sobre lo mismo. ¿Quién será el primero? Bueno, ellos fueron en secreto y le dijeron a Jesús, Jesús, ¿podemos pedirte un gran favor? ¿Qué quieren? Concédenos, Jesús, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Queremos ser grandes, queremos ascender, queremos subir. Jesús les está diciendo, yo voy a descender, yo voy a bajar, yo voy a morir. Y ellos quieren seguir siendo exaltados. Hermanos, yo leo esto y yo digo, oh, wow, qué necios, qué tontos, qué estúpidos. Y vemos que los discípulos se pelean. Yo creo que se enojaron los demás discípulos porque ellos también querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. Entonces se enojaron con Jacobo y Juan. ¿Y por qué ustedes tienen el derecho de pedirle eso a Jesús? Y nosotros, ¿qué? Nosotros también queremos el lugar más alto, queremos ser exaltados. Jesús les hace la pregunta. ¿Ustedes no saben lo que piden? ¿Ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber? El vaso amargo de la ira terrible de Dios derramada sobre mí. El sufrimiento de la ira de Dios. ¿Pueden ser bautizados con el bautismo, con que yo soy bautizado, que es la muerte, es la crucifixión? Ellos dijeron, podemos, sin saber lo que estaban diciendo. Jesús les dijo, sí, a la verdad. Del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo, con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Todos mis discípulos, ustedes sufrirán. Cuando lo oyeron los días, comenzaron a ahujarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús es compasivo. Él es paciente, Él es comprensivo, Él es amoroso. Y en vez de hacer como yo hago hoy, no, discípulos, pero mis discípulos, qué tontos, qué necios, que no entienden. Jesús les explica lo que Él les quiere decir. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas. Se enaltecen y quieren tomar el poder, el control, la autoridad. Quieren gobernar, quieren reinar. Y sus grandes se ejercen sobre ellas, bautestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ya lo vimos en Marcos capítulo 9, lo vimos el día domingo, el pastor Kevin predicó. El que quiere ser más grande, sea más chico. El que quiere enaltecerse, sea más humilde, sea el servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y luego dice aquí en el versículo 45, ¿por qué? Porque yo que soy su maestro, les doy el ejemplo a seguir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para enaltecerse, para gloriarse en sí mismo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, la primera vez que me di en este pasaje dije, wow, los discípulos son tan, pero tan torpes, tan tontos. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué son tan duros de entendimiento? Pero luego me di cuenta, hermanos, que yo hago lo mismo todos los días. Que como cristianos nosotros buscamos el lugar más alto, queremos ser líderes. No queremos ser seguidores, queremos sobresalir, no queremos servir. Queremos estar delante de la gente, exaltándonos a nosotros mismos. Preferimos el lugar donde nos dan la atención y nos dan la recompensa y nos aplauden, nos reconocen. No queremos estar sirviendo en secreto, donde nadie nos ve. Nos vamos a orar para empezar el día de hoy. Señor, reconozco en mi corazón que soy orgulloso, que prefiero ser exaltado, reconocido. Que prefiero buscar el lugar más alto, el lugar de renombre y reconocimiento. Ayúdame a seguirte a ti, oh Cristo Jesús, que siendo el Rey del Universo, vienes a este mundo humilde, encarnado, manso, no para ser servido, sino para servir. A tal punto que hasta das tu misma vida en rescate para la salvación de almas. Ayúdame a ser un siervo humilde, en el hogar, en la iglesia, en mi comunidad. Quita de mí, oh Señor, cualquier deseo de exaltarme a mí mismo, de recibir los aplausos de la gente, de recibir el reconocimiento. Ayúdame a ser un siervo humilde, a seguir tu ejemplo, Cristo Jesús, que viniste no a ser servido, sino para servir y dar tu vida humildemente en amor. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy a las siete y media de la noche para nuestro culto presencial, para nuestro tiempo especial de oración y adoración, para concluir este mes de enero, el primer mes del año 2024. Dios los bendiga, amada iglesia hispana Antioquía. Amén.